Sí, es un acto muy importante porque una vez más juntamos todos los partidos del Frente Progresista demostrando la unión, demostrando el proyecto político que hace años que se viene presentando en la ciudad de San Justo como también en el departamento. Mauro, ¿cómo ha sido esta fusión? ¿Cómo ha sido esta unión para encarar en este caso las elecciones generales? Bueno, uno cuando toma la iniciativa y la decisión de formar una interna en las primarias sabe que después las listas se unifican. Por eso nosotros siempre nos basamos en la coherencia, en el proyecto político. Bueno, como esta noche lo demuestra, estamos a una semana y media de que se den las elecciones generales y estamos apoyando a Juan Grandotti para continuar con concejales frentistas para el Consejo de la Ciudad de San Justo. Y desde nuestro lugar, desde el socialismo, desde una minoría, venimos reforzando lo que venimos haciendo durante años, que el Frente sea una herramienta para poder gobernar y tomar decisión importante para la Ciudad de San Justo y el departamento. ¿Qué se le dice a la gente para ese 14 de noviembre? Bueno, primero lo que se dice es que se acerca a votar. Hubo muchos, como sabemos, hay mucha gente que no se acercó, por A o por B, no importa. Pero bueno, creemos que el caudal de votos se va a aumentar. Y bueno, después pedir que nos elijan a nosotros, que elijan el Frente Progresista. Somos la opción por fuera de la grieta argentina que está haciendo muy mal a la sociedad, a la política, pero también a la sociedad. Así que bueno, partimos de esa base a que nos sigan eligiendo para demostrar que representamos al electorado.